Hola amigos, nuevamente con todos vosotros para seguir gozando y disfrutando de esta magia que surge y el encanto del maqueteo. Hoy, en nuestro décimo programa, nuestro buen amigo y modelista Carlos Costa nos promete hipnotizar algo impresionante. Me va a ser Luke a escala 1.48 de la casa Man. Todo un asesino de los cielos de la Segunda Guerra Mundial. Pero vamos a deslanzarlo, vamos a abrir sus tripas de hierro, vamos a recorrer sus espacios más recónditos, vamos a conocer sus motores, vamos a conocer todo su armamento. Sin más, os dejo para que nos fascine a todos Carlos Costa. Gracias por ver el video. Tenemos aquí el Messerschmitt M401B de Meng a escala 1.48 y vamos a echarle un vistazo. Tenemos la versión de caza pesado y era un avión que se utilizaba principalmente para batir bombarderos aliados. Y va dotado con un cañón de 50 milímetros, un cañón antitanque, más dos cañones direccionables traseros y cuatro delanteros. Echamos un vistazo al kit, que es muy completo con las instrucciones a color. Todo el set lleva dos motores exentos que se ven completamente. Una cabina muy completa. La cabina separada en piezas transparentes con los portones, las medianeras, el sistema de puntería también viene reproducido. Una hoja con dos decoraciones, una rusa de evaluación de posguerra ya y una alemana. Y también nos trae los cinturones y los filtros del radiador, así como también los actuadores para timones y estabilizadores. ¡Gracias! 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 Ya tenemos el motor acabado, uno de ellos, porque el kit viene con dos. Y como podéis ver, lleva el filtro, el compresor, los tubos de escape, el eje y se puede montar de tal manera que quede visible. Tenemos todas las piezas de la cabina, las armas, el sistema de puntería, la bodega de las ruedas, separado ya y etiquetado. Y vamos a proceder a imprimarlo con negro de vallejo. Para la imprimación utilizaremos una presión de unos dos bares aproximadamente. Hemos preparado ahora todas las piezas de los interiores, pozos de cañones, ruedas, etc. Y las piezas interiores para los motores. Para pintar estas zonas, las instrucciones nos dicen que debemos usar el RLM02. Las pinturas RLM eran unos estándares que tenía el Ministerio de Guerra Alemán y que hoy en día aún se utilizan esas codificaciones. Para este tipo de pinturas tenemos el set de Vallejo de RLM. Si os fijáis, vienen las indicaciones aquí debajo. Y es un kit bastante completo. Y trae todos los RLM que necesitamos para este avión. Para los interiores utilizaremos el gris verdoso RLM02, que es este, y el negro para oscurecerlo. Luego iremos añadiendo más RLM02 o gris verdoso para sacar las luces. Conquín, no tears are shed for you and me. ¿R accessibility no tears are shed for you and me? No we confine inside a dream, the flame of life within. No reach, our souls at ease, diseased with me. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora para las piezas metalizadas vamos a usar Vallejo Air de la gama básica que tiene y lo mezclaremos con negro. Haremos un tono negro metalizado muy oscuro. Damos un golpe, no lo pintamos completamente, solo que tenga un reflejo. ¡Suscríbete al canal! Vamos a pintar ahora la banda plata que lleva el cañón en su base. Aquí la tenéis. Y esta otra pieza de la cabina que es también del mismo color. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto es para ti, esto es para mí. Esto es un camino para el uno, el uno que necesita nuestro deseo, el uno que nos llevará a la noche. Esto es para ti, esto es para mí. ¡Somos el sol! Para dar un aspecto de uso a los motores vamos a coger una barra de grafito, podéis usar un lápiz convencional blando y vamos apoyando en los cantos para conseguir un efecto de uso. Vamos a pintar los soportes de los cañones y como vemos en las instrucciones va en acero. Por lo tanto pintaremos primero en negro para definir más las zonas. ¡Gracias! 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 Para las manchas de aceite en los motores vamos a usar el lavado marrón de Vallejo y lo hemos mezclado con un poco de barniz brillante también de Vallejo. Una vez tenemos el motor acabado con las zonas de aceite ya secas. Si podéis observar el acabado brillante y satinado, dependiendo de las zonas, procedemos a montar los soportes. Esto permitirá que podamos pegarlo luego en el alojamiento de las alas. con sus ¡Suscríbete! Ya tenemos el motor con los soportes, ahora lo instalaremos en el hueco de lado. ¡Suscríbete! A tan solo 15 minutos de Bilbao se encuentra ubicado Hobbys Guinea, un comercio dedicado desde hace décadas al mundo del modelismo y la miniatura. En nuestro establecimiento disponemos de una gran variedad de productos, maquetas de plástico, modelismo naval, soldados de plomo, planos, libros técnicos, pinceles, pinturas, peanas, material para escenografía y radiocontrol. Todo lo tienes a tu alcance en nuestra página web. Más de 15.000 referencias de marcas nacionales y de importación te aguardan. Servicio rápido del BIOS a toda España y Portugal. Hobbys Guinea, la tienda que te gustaría tener cerca de casa. Ya tenemos el motor con los soportes y ahora vamos a instalarlo. Así. A McMahon, la tienda que nos acerca mal HDR con los soportes y GPS 15.000 O Sa zurificación. vamos a pegar ahora el pozo del tren de aterrizaje entonces vigilamos bien que sea el del lado correcto creo que no es el tren de aterrizaje vamos a colocar ahora los alerones porque ya hemos repasado la junta del ala la hemos rellenado con un poco de cianacrilato y el encaje en algunas zonas se quedaba un poco abierto entonces nada hemos preparado ya la pieza que encaja detrás del motor ya hemos pegado la pieza y ahora colocaremos el primer flap y lo vamos a colocar un poco abierto para que no sea la típica posición de todas las maquetas la típica posición de las maquetas ¡Suscríbete! Aquí podéis ver la diferencia entre el motor descubierto y el motor tapado. Dejaremos este motor al descubierto para que se pueda ver el interior y todos los detalles que hemos montado anteriormente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí tenemos el RLM66. Este color se utilizaba para disimular las zonas visibles del avión y que se viese lo más parecido a negro. Ahora sí. Vamos a pegar ahora el cuerpo del cañón. Entonces tenemos los dos protectores y el cuerpo y la parte del fuselaje donde se apoyará. Hemos pegado ya el módulo principal a la parte del fuselaje donde irá el cañón. Este es el cuerpo del cañón. Lo dejaremos para cuando tengamos la parte de fuera pintada. Ya tenemos la cabina con el color base y hemos puesto los cinturones fotograbados en ambos asientos. El del piloto y el del artillero. Ahora vamos a pintar todos los detalles y montaremos la cabina. Para los cinturones utilizaremos una base con cuero mezclada con negro. Iremos mezclando hasta aclarar con el color final. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Vamos a dar ahora la capa oscura de camuflaje de la parte superior, que lo haremos con el RLM75. Y en donde aplicaremos un verde. ¡Gracias! 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 Vamos a colocar ahora las calcas de la versión alemana que habíamos elegido. Hemos sustituido la calca blanca del juego de calcas por la banda blanca que la hemos pintado. Nos resulta más cómodo para trabajar. Empezaremos por las calcas más grandes. Vamos a poner el puede! Vamos a poner una herramienta de la versión abuela. ¡Gracias! Vamos a poner el poder. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.